Sopla señor tu caricia por sobre mis sentimientos que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento, sopla señor y hazte canto Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo que madura en tu palabra como un ave en pleno vuelo Sopla, sopla señor tu grandeza, sopla Hazme fiel en mi pobreza, sopla Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña Entonces les dijo, vayan también ustedes a mi viña Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo Llama a los obreros y págales el jornal Comenzando por los últimos y terminando por los primeros Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más Pero recibieron también un denario Y al recibirlo protestaron contra el propietario diciendo Estos últimos trabajaron nada más que una hora Y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo Y el calor durante toda la jornada El propietario respondió a uno de ellos Amigo, no soy injusto contigo ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros Y los primeros serán los últimos Es la parábola de los invitados a trabajar en la viña Que es muy linda la parábola Ustedes saben que las parábolas del Señor son un género literario Que tomado de la naturaleza como la semilla, el grano de mostaza O en este caso, con una realidad tan humana como es el tema del trabajo Y contratar a alguien y pagarle El Señor saca una enseñanza Generalmente las parábolas son, conocemos, las parábolas del reino Cristo viene a traer su reino Su reino de amor, de justicia, de paz Entonces, compara siempre el reino A través de estas parábolas Con realidades que desconciertan Por ejemplo, esta parábola Que escuchamos recién Suena casi a injusto ¿Cómo puede ser? Si nosotros trabajamos todo el día Nos aguantamos todo el calor de la jornada Albochorno Y nos pagas lo mismo Ahí está el criterio humano De una especie de justicia Que está bien, de justicia humana Que está bien, tienen razón Es medio injusto Porque este trabaja una hora Y termina la parábola del propietario Diciéndole No habíamos arreglado por un denario ¿Por qué te enojas? Si era lo que habíamos pactado Yo con mis cosas hago lo que quiero Yo soy libre Absolutamente libre ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Los últimos eran los primeros Los primeros eran los últimos Bueno, evidentemente que esto No tiene nada que ver Ni con la justicia Conmutativa, distributiva No tiene nada que ver No tiene nada que ver No es un texto Que hace referencia A la doctrina social de la iglesia Es una parábola Que nos habla del reino de Dios Y el reino de Dios Tiene su criterio ¿Cuál es? El reino de Dios es gratuito Vino porque él quiso Él invitó Él nos invita a todos A trabajar a la viña Los primeros son los israelitas Por si quieren Una de las enseñanzas es esa Los israelitas Son los primeros invitados Ahí los fariseos Son los que un poco Están acusados A través de esta parábola Pero no es una parábola Hoy se aplica a todos Se puede aplicar Y se aplica a nosotros Es decir Yo no tengo más derecho Que los demás Porque soy cura O vos cristiano Esto no es cuestión de derecho Esto es gratuito Es un don Que Dios me llame A trabajar a su viña Y el criterio del reino El criterio del reino Es que Primero que es gratuito Y segundo Que Dios al invitar a todos Todos formamos una comunidad Para trabajar Unos trabajaron menos Unos trabajaron al último momento Pero todos estamos llamados A trabajar Y el gran mensaje es Dios es infinitamente bueno Y es libre Y en su libertad Quiere comunicar el bien a todos Así que todos están invitados Los mejores Los últimos Los primeros Los más capaces Los que no saben nada Los que saben mucho Todos están invitados Esto aparece mucho Tanto en San Lucas Como en San Mateo Aún cuando estamos ahora En San Mateo Es esta discusión Con los fariseos Ellos se creen con derecho Más que los demás Ellos tienen más Y no los No los desprecia Jesús Porque claro Si ellos son israelitas Y conocen la ley Y también ellos Están invitados Pero que no se crean Con más derechos Que los demás A mí lo que me parece Extraordinario Y lo que ha sido Motivo de mucho Comentario Especialmente En los últimos años Esta parte donde dice ¿Por qué tomas a mal Que yo sea bueno? Toma lo que es tuyo Y vete Te invité a trabajar Te pagué lo que habíamos pactado ¿Por qué tenés envidia De tu hermano? Yo soy el que destino ¿Por qué te enojas Que yo sea bueno? Te cuesta Para la mentalidad También de los discípulos De aquella época A nosotros también nos pasa Nos cuesta comprender La infinita bondad de Dios Yo insisto en esto Porque si hay un atributo divino Y es lo que aparece En la Biblia Primero que Dios No está tan lejos Como muchos suponen Dios no es un Dios lejano Dios siempre está cerca Desde Adán Hasta la última página De la Apocalipsis Y en Cristo Más cerca que nunca Dios está cerca Y Dios es bondad Que se expande Porque la bondad Lo bueno se expande No es guardarse Y por eso invita a todos Y ahí está lo gratuito ¿No? Dios invita a todos No tomes a mal Que yo sea bueno Siempre nos va a costar Comprender Cómo puede ser Que Dios nos ame tanto Que Dios sea tan bueno Conmigo Con vos Con la gente Con la gente Gracias.